¡Vean nomás qué bonito, tía! Están re grandotes, ¿no? Están re chulos, mija. Te lo juro por Dios que me pasaría aquí horas viéndolos. Pues es que te pueden encantar y todo lo que quieras, pero ya llevamos un buen rato, hay paradas como mensas. ¿Cuál mensas? Dejen las bolsas ahí en el piso para que no se canse. Un día voy a estar ahí arriba, encaramada en uno de esos. Pero de los grandotes, ¿eh? No, mi hijita. Pero pues es que eso es para la gente que tiene lana, mija. Mire, por esta, le juro que voy a estar como pilota. ¿Cómo la ve?